Carlos, Tribunal de Curaçao. Sí, hacia allá vamos dentro de poco, el día 6 estaremos allí. Pero si bien vamos a hablar del tema de Banco del Orinoco de Curaçao, yo sí quiero advertir de que las reflexiones que aquí hagamos pueden ser extensibles a otros temas que estamos nosotros abordando, como es el caso de la banca con el estilo venezolano y las liquidaciones, pero estas en el Caribe, estas en Puerto Rico, y específicamente estas cuatro que les hemos mencionado. Sí, es correcto, ahí vemos, porque después analizaremos los actores en todo esto, pero vamos a concretarnos en esa reunión y lo que está sucediendo antes, la reunión del 6 de diciembre. Pero quiero insistir, estamos en un huracán en el Caribe y si bien vamos a hablar específico del caso del Orinoco, Banco del Orinoco en Curaçao, es extensible porque vemos que hay varias autoridades, en el caso de Curaçao, el Banco Central de Curaçao, en el caso de Puerto Rico, la OSIF, y sus respectivos liquidadores. Y estructuras legales y mecanismos para solventar las cosas. Vayamos entonces al caso de Curaçao. Sí. Te presento lo siguiente. Cartera de inversiones como accionista principal del Banco del Orinoco está comunicándose a acreedores del banco ofreciéndoles un canje de su acreencia contra una obligación privada, de emisión privada. Sí, respaldadas por una serie de empresas. Estas compañías que están aquí. Fíjate, todo eso nos ha llamado la atención porque hemos en saturación tenido información, varios profesionales nos han hecho llegado, varios clientes nos mandan, pues tiene una línea similar. Inclusive, quienes representan la parte oferente, es decir, cartera de inversiones y qué consecuencias, me gustaría que precisara, qué consecuencias tendría ante cualquiera de ustedes que asumiera eso, que asumiera además una propuesta que cambia de jurisdicción que viene a Venezuela y usted va a asumir ahora que le van a pagar sus depósitos que usted hizo en moneda corriente y en divisa, se lo van a cambiar ahora por una emisión privada respaldada por unas empresas que ellos mismos valoraron y se la van a pagar en cinco años. Eso sería una decisión suya. Ya eso lo hemos comentado, pero yo quiero que comente lo que discutimos ayer. Bueno, en efecto, nos han comunicado, se han comunicado con nosotros tanto acreedores directamente como apoderados, abogados de acreedores, consultores jurídicos. Entonces, vamos a, digamos, a evacuar esa consulta en varios aspectos. Desagregarlo para que se pueda entender mejor. Entonces, uno de ellos es, sí, nos han hecho llegar todos y cada uno de los documentos que son relacionados con esa propuesta. Con esto, exactamente. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? Bueno, usted tenía, usted acreedor, una obligación en la cual usted es acreedor de un depósito de vista, un banco. Usted podía pedir y le pagaban de una vez. La totalidad. La totalidad. Entonces, bueno, se fue a un procedimiento judicial que está en fase de quiebra. Entonces, la estaría canjeando por una expectativa de que le fuesen a pagar en principio en cinco años. Que si no cumplen, es más, estás abandonando algo ya avanzado en una jurisdicción como lo es Curazao, que ha tenido su trajín también. Traerlo a la jurisdicción venezolana. Para una expectativa que si no te cumplen, empezarías un procedimiento arbitral en Venezuela. Comenzarías desde cero. Desde cero. Desde cero. Comenzarías un juicio en Venezuela después de cinco años cuando no le cumplieron. Ese es el punto. Es decir, que si usted suscribe esto y le pagan en cinco años, perfecto. Pero es que si no le pagan en cinco años, tiene que empezar a accionar en sede arbitral desde cero. Ya hemos comentado. La sabiduría popular venezolana es jurisprudencia. Después de cuatro mentiras comprobadas, la verdad que aparezca son sospechosas. Piénselo de esa manera. Yo creo que ahí se resume todo. El otro de los temas se canjea y se subroga en los derechos del propio accionista del Banco del Orenoco para que vote sobre su memoria y cuenta. Es decir, él mismo va a votar en el plan de composición que igualmente propone. Su propuesta de pago que hayamos cuestionado, pero eso no es automático. Entonces es allí donde viene un tema bien importante por lo siguiente, porque si a usted le dice como en efecto y léase bien los textos que le están pasando, usted se baja, usted se desentiende de la quiebra. No, pero ellos pretenden seguir ejerciendo esos votos en la toma de decisiones respecto de ese plan de composición. Bueno, bueno, eso no es automáticamente. Sepan que nosotros objetamos, como ya viene, esa representación y esos votos, porque si usted se baja y le van a pagar, bueno, seguirá esa suerte. Nosotros no estamos aquí para decirle es esto o aquello, usted toma estos insumos y toma la decisión que bien tenga. Si le pagan y le pagan efectivo, perfecto. Pero como no es así, ¿qué pasa? Estas personas van a hacer valer de manera irrevocable, porque usted le firma un poder irrevocable del cual exonera de toda responsabilidad contractual y extracontractual, que sabemos cuál puede ser esa extracontractual. Claro, claro, eso es uno de los puntos, por ejemplo, quiénes firmaron o quiénes van a firmar por ellos, por ejemplo. Por supuesto, vemos que no está en modo alguno la línea titulativa hasta el beneficiario final, que es donde nosotros vamos caminando y vamos llegando poco a poco, pero no aparece el señor Vargas, porque el señor Vargas al final no suscribe absolutamente nada. Mi pregunta, porque nos la hicieron también uno de los profesionales amigos sobre esto, bueno, ¿por qué no ponen al señor Víctor Vargas a firmar un aval personal o ponerla y que se suscriba con una jurisdicción encurazada o que ya existe el procedimiento de quiebra? Esto lo está firmando uno de los que fue los directores del banco, del Orinoco NB, y que como tal, mire, si el juez decide, por ejemplo, la quiebra, por ejemplo, que hay elementos de quiebra fraudulenta, yo creo que digamos que se prepare más bien para eso y no para esta vía que están tratando de convencer a quienes están bien afectados por todo lo que hemos visto ya y que suficientemente hemos discutido. Bueno, y tú sabes que nuestro norte siempre ha sido el de la total y absoluta transparencia, ¿ok? ¿En qué sentido? Por eso es que nos hemos allegado, nos hemos unido con profesionales también del área. Sí, que lo han consultado mucho, porque esto tiene muchas aristas, créanos, pero siempre la lista es la misma. ¿Por dónde me salgo? ¿Por dónde me esquivo? ¿Por dónde les digo esto? ¿Por dónde lo llevo hacia allá? Ah, e incluso podemos tener grupos de profesionales que somos de pensamiento contrario en algunos temas, pero tenemos que coincidir porque la objetividad de este caso es así. Y de hecho ha sido así. Bueno, aprovecho para decirte algo en cámara que tú no sabías. ¿Qué pasa? Y yo no me guardo nada. Hay una de las personas que me preguntó a mí sobre este caso, pero entonces no están ni muy convencidos de seguir con estas personas, pero no nos lo quieren dar a nosotros porque me dicen que tienen alguna diferencia contigo de criterio. Y yo les digo, perfecto, pero entonces te lo dan a otra persona más. Déjense a otra persona más que no seamos nosotros. Pero vale. O sea, si no, porque... Abogado de confianza, pues. Porque aquí están los papeles. Y tú lo que puedes ver es lo que podemos inferir de eso. Quieren abstraerse de la jurisdicción de Curazado. Todo lo que se ha avanzado en un procedimiento judicial, o sea, la supervisión judicial de un procedimiento de quiebra en Curazado, de una obligación que era de pago directo para canjearla, y nuevamente, insisto, por una expectativa de derecho que si en cinco o más años... Aún su par, identidades han hecho saber comunicados y mensajes y propuestas por vías que únicamente le competen al síndico. ¿Se lo hicimos saber al síndico? El síndico se lo hizo saber al tribunal, y el tribunal fue bien radical en su posición. ¿Por qué también me gusta insistir en que estas reflexiones son también extensibles a lo que está ocurriendo en Puerto Rico? Porque en los casos de Nodus, Ubank, etc., sí han surgido, estos amigos profesionales que hemos conversado, la posibilidad, nos preguntan, de celebrar compensaciones y celebrar sesiones de créditos, y hacerlas valer luego frente a la quiebra, a la liquidación. Si bien en principio no habría, digamos, una objeción, el tema es que como es una ejecución colectiva, pudiera haberse afectado, mermado, el patrimonio común de la masa de la cual se vayan a cobrar. O nos estamos diciendo de arrancada, que no es posible celebrar sesiones de créditos, compensación netamente no sería, porque es una ejecución global, ¿no? Sí, eso es un procedimiento. Pero en todo caso, si siempre se hace, debe hacerse de la mano del procedimiento concursal, es decir, que cuente con la aprobación del liquidador, del tribunal supervisor. El síndico, pues, que está ocupado de eso. Yo creo que ahí lo tienen. En los tiempos corren. Yo no sé cuánto, que tú llevabas esa cuenta muy bien, cuánto tiempo queda, pero nosotros estamos preparados. Tenemos la documentación, tenemos las representaciones, tenemos muy claro la parte conceptual, tenemos las premisas, tenemos todo hacia dónde vamos. Esta es una de las últimas jugadas de ellos. hacerles cambiar su dinero líquido que estuvo allí con unos supuestos documentos, supuestos no, una propuesta de documento que es una emisión con respaldo del valor global de cada una de estas empresas. Que tampoco es muy transparente en cuanto a saber cuál es su situación patrimonial, jurídica, fiscal, etc. Esa valoración la hicieron ellos. Nunca nadie, no hay ni un ente marcador, por ejemplo, que pudiera hacer una acción cotizada en bolsa. Ese no es el caso. No, ellos estableceron que su acción vale tanto y en consecuencia esto y esto y lo otro. Pues, hay otro tema, hay otro tema que sí lo voy a dejar guardado, y es que supuestamente a esos fondos están bloqueados por restricciones y por sanciones. Estamos elaborando una investigación sobre eso y lo haremos saber en su oportunidad. Y hemos avanzado. Otra cosa, Carlos, yo te digo, estamos tú, yo, las personas, nosotros abogados, los acreedores, en un caso sumamente interesante. Y se solapa esto que estamos llevando con, tú sabes que yo doy algunas clases, doy algunas presentaciones, unas charlas, y el día de ayer, casualmente, me tocó hablar una de algo que yo llamo cultura y pensamiento jurídico aplicado. Y uno de los temas que salen a relucir, es el de la teoría de juegos. Entonces, ¿qué es la teoría de juegos? No sé cómo no, cómo no, y lo más interesante ahí es la composición de actores y cómo ese actor puede inclusive fracturarse, qué impacto tiene en la negociación, son métodos de negociación. Es allí, es allí donde mi invitación, entonces, se extiende a aquellas personas que no hayan escuchado el tema de teoría de juegos, que no es juego, porque la gente piensa que es un juego, como hago el bastino a la teoría de juegos, que ellos busquen este concepto, y luego, mientras yo exponía, decía, es ideal para aquellos casos de ejecución colectiva, como son las quiebras, porque tienes múltiples jugadores. Pero es que hay, tienes el jugador que es la autoridad, el acreedor, la fallida, los deudores, los deudores, los acreedores, los responsables de él. Entonces, hay muchas consecuencias. Entonces, por eso que la invitación mía es para que analicen temas como el famoso dilema del prisionero, lo que se llama el equilibrio de Nash, cosas que a lo mejor suenan muy abstractas y nunca las habrías escuchado previamente. Tenía tiempo, no, no, eso lo comenté yo ayer y mientras la exponía, por supuesto, me vino a la mente. Entonces, la teoría de juegos aplicada a la liquidación, sea encurazado, sea administrativa. Entonces, la invitación es que, bueno, vamos a aplicar teoría de juegos, la gente que obra con buena fe, con mala fe, la transparencia, la toma. Porque se puede ganar, ganar, pero tú no puedes pretender ir atropellando a todo el mundo. No, 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 eso es algo fundamental. Creo que la primera condición es la transparencia. Todos los que ustedes han escuchado aquí, quiero hacer algo, mire, estos programas, aunque usted no lo crea, esto nos sentamos y empezamos sobre una línea a conversar, Roberto y yo, algunos tocados en las noches que nos quedamos discutiendo, pero, por ejemplo, el día de hoy yo llego al oficina y me dice, ya tengo esto grabado, vamos a sentarlo y aquí estamos. Es decir, eso le da a usted la idea de la coherencia de opinión, fundamentos y visiones que tenemos desde hace cinco años en esto que estamos aquí. Yo sé que algunos de ustedes no tienen ni cuatro o cinco meses que se han preocupado de lleno porque quizás dieron por perdido algo que ustedes tienen todo el derecho, el fruto de su trabajo. Usted tiene tiempo, usted tiene derecho y usted tiene quién lo puede representar y no lo referimos a nosotros nosotros. Hay un grupo abogado que hemos coincidido en unas líneas de pensamiento y esto está caminando en el sentido que estamos esperando se resuelva. No caiga en esto. Le volvemos a repetir. Esto es un canto de sirena y para mí muy desesperado, muy desesperado y de último momento. No caiga en eso. Aquí te dejo. Tanto en el caso específico que hoy nos reúne, que es el de la próxima celebración de la reunión de acreedores del Banco del Orinoco en Curazado, pero así también extensiva a el caso de Puerto Rico. E insistimos, solicitamos una audiencia a las autoridades, al regulador, porque vemos que podemos colaborar entre todos. Esto es un juego colaborativo que pudiéramos sacar la mejor solución para todos, para el sistema financiero, para los abogados, para la fallida y sus accionistas. Bueno, ellos verán hasta dónde llega la responsabilidad de la fallida y sus accionistas, porque aquí hay, de alguna forma, ya tienen multas, ya tienen sustitución, ya tienen la quiebra como tal, y eso son responsabilidades que ellos deben asumir. Nunca la puede uno compartir como depositante, jamás. Esa es su responsabilidad. Y ahí es una posición mía. Así es. Hasta luego.